¡Hola chicos! ¿Cómo están? En este video te voy a enseñar a conseguir la katana dual y también el mazo de hierro ¡Ahora sí viene lo chido! Primeramente para poder conseguirlos debes encontrarte en la zona de Pueblo Pirata, ¿vale? Entonces es aquí donde nosotros debemos conseguirlo Para mayor reverencia vas a encontrar esa banderita azul de allá, ¿vale? Entonces te encuentras en esta zona y vas a caminar y te encuentras a este bato de las misiones Ahora vas a ir por la derecha, recuerda a la izquierda se encuentra el estilo de combate Así que vas por la derecha y te vas a encontrar a este men que te dice que es un vendedor de espadas ¡Qué buen servicio! Esta espada o la katana dual, la primera te cuesta 12 mil, entonces le das clic aquí y la puedes comprar, ¿vale? Te repito una vez más, esta vale pues bueno 12 mil y te da la habilidad de tener dos espadas, ¿vale? Ahora, también por otro lado puedes conseguir el mazo de hierro Este es un tantito más caro, cuesta 25 mil, pero también lo puedes conseguir, ¿vale? Pero cuáles son sus habilidades y si realmente valen la pena, pues te lo voy a enseñar a continuación ¡Mira ese potencial! Primeramente vamos a iniciar con la katana dual, que creo que sería la mayoría por la cual vienen pues todos ustedes Y la verdad que sus ataques pues lucen bastante bien, o sea, me gusta bastante, creo que es como una técnica parecida a la de Zoro, ¿vale? Tenemos el efecto de torbellino, que mira, lanza como una especie de ráfaga, parecido, muy muy parecido Al efecto que tiene la fruta humo, así que la verdad está muy bien Y además de eso carga muy rápido, mira, una vez más lo podemos ocupar Apuntas bien y lo hace retroceder, ¿vale? También tenemos este efecto que es el efecto de tornado con la maestría a nivel 30 En este caso presiono la letra ahí y hacemos este efecto de tornado La verdad que a mí me gusta más el torbellino, pero bueno, hay cuestiones de gusto Y también ten en cuenta que yo no tengo elevado el efecto de la espada porque soy una fruta buda Así que si ves que no meto tanto daño, la razón es que pues bueno, yo tengo la fruta buda Y esa fruta no utiliza espada, bueno, o yo más bien no la subo Ahora, ya que tenemos esto, vamos a probar el siguiente artículo El siguiente artículo se llama mazo de hierro Una vez más lo vamos a equipar por acá, cerramos y también tiene dos maestrías Luce así, la verdad que luce pues bastante interesante Mira por acá este mazo tiene como una especie de púas Y acá tenemos al enemigo Primeramente este es el ataque básico y de hecho ves que ese enemigo pues también tiene el mazo La verdad que pues me sigue metiendo daño porque bueno, no soy logia Así que bueno, está muy bien Ahora pues bueno, es el ataque básico Después tenemos el de aplastamiento de mazo Entonces vamos a darle click Y una vez más hace como que tipo retroceder Estoy notando que esta carga pues tarda un poquito más Y también tenemos la de combos asesinos Que es coa letra ahí, mira Tenemos el combos asesinos, da una especie de giro y lo lanza hacia arriba Una vez más podemos ver lo mismo Algo raro esto es que se considera como espada Pero bueno, igual está bien Una vez más le damos unos cuantos golpes normalitos Así que la verdad que luce muy bien Si te estás preguntando como luce cada una de esas espadas transformadas en muda Pues te voy a enseñar a continuación Primeramente me transformo y voy a sacar el mazo de hierro Que pues luce así Y la verdad que bastante interesante Pero ten en cuenta que tú no, bueno yo en mi caso como tengo esa capa pues no se ve tan bien Pero en este caso la verdad que tiene pues mayor alcance Y por lo menos podemos dar unos buenos golpes Mira, ahí la verdad que llegamos bastante bastante lejos Así que bueno, es así como se mira esta fruta Ya cuando tienes equipado el mazo de hierro Pero como se ve cuando tengo las espadas duales En este caso me las voy a equipar Acá las seleccionamos y las equipamos Y ahora luce así, vale En este caso pues mira Lucen pues bastante insanas De hecho se pueden ver las dos espaditas por ahí E incluso podemos golpear al enemigo Que se encuentra aquí en esta zona Porque pues obvio tenemos un mayor rango de alcance Eso es algo bastante obvio La verdad que luce bastante bastante bien Dime tú opinas de ellas ¿La vas a conseguir? ¿No se la vas a conseguir? Déjamelo saber en la caja de comentarios Te repito una vez más Yo realmente estoy buscando obtener todas las espadas Todas las pistolas y todos los artículos dentro del juego Y es por eso que estoy avanzando bastante lento Porque se requiere bastante dinero Para poder hacerlo Así que bueno chicos Sin más que decir Nos vemos en la próxima